Laura, Sofía y Camila Yo voy a decir lo mismo en Laura Bueno, Camila, Sofía, Laura Ahora sí Si no sería el burro por delante Dale pues Y lo canto aquí en mi faula Y lo canto aquí en mi faula Con sentimiento rotundo Ahorita saludo a Laura Que es la más linda del mundo ¡Ay, tan lindos! Ahora, Sofía Con esta palabra mía Con esta palabra mía Y mi mente no se afana Y ahora saludo a Sofía Una niña bella y sana Ahora saludo a Sofía Una niña bella y sana Y mi mente aquí se afila Y mi mente aquí se afila Lo canto en mi realidad Ahora saludo a Camila La más linda de Bogotá ¡Ay! 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 ¡Ay!